Y Cura del Sur es el único país de Asia que prefiere el café al té. Recientemente Visual Capitalist publicó un artículo que muestra una encuesta de la bebida con cafeína más comprada por país. Dado que la cafeína se ha convertido en una de las sustancias más esenciales para mantener a las personas en este siglo XXI en funcionamiento, what the fuck. En la actualidad la cafeína se puede encontrar en muchas formas de bebida como cafés, el té y los refrescos. Una agencia realizó una encuesta para ver cuáles de estas bebidas con cafeína son las más populares en ciertos países. Mientras que los países de América del Norte y América del Sur prefieren los refrescos, muchos de los países europeos y asiáticos prefieren el té. Sin embargo, para sorpresa de todos, Corea del Sur fue el único país asiático que prefiere el café al té. De hecho, Corea del Sur tiene el café profundamente arraigado en la cultura. Según algunos cibernautas coreanos, un internauta explicó, después de que Corea formó la cultura del café mixto, se ha convertido en una regla táctica para los coreanos beber estos cafés mixtos después de las comidas. Todavía tenemos algunos restaurantes que tienen estas máquinas de café mixtas para que los clientes puedan tomarlas después de una comida. Otros internautas también se unieron a la conversación y comentaron, vaya, mira la popularidad de las bebidas del café o bebedores de té y refrescos. El nuestro es todo café. ¿Cómo puedes asistir a tu empresa sin café? Ice American es parte de nuestra comida. Creo que bebo tanto café que sangraría café. La regla es, necesito un americano helado con un postre dulce. No puedes despertarte con solo té, jajaja. Soy adicto al café, no puedo vivir sin él. Eso es lo que pienso. Los coreanos comen muchas guarniciones a base de plantas silvestres. Así que creo que no necesitamos beber té. Y creo que los coreanos no pueden vivir sin americano helado frío.